Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo a la tierra. Te pedimos Señor que el poder del Espíritu Santo descienda sobre estas personas, los vehículos, y la gruta más la Virgen del Sino en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el agua que le fue el bautismo, sirve para limpiar el cuerpo del Espíritu, pero sobre todo para darle la protección divina. ¿Quién de ustedes, en el momento menos pensado, no ha dicho Virgen Santísima del Sistema de los Ángeles? 39 años de vida institucional y a nadie de nosotros se nos ocurrió tener nuestra matrón. Tener nuestra representante. Y hoy, en esta noche, como acuyo, hemos donado a la Santísima Virgen del Sistema, matrón de nuestra institución. Amigas y amigos, por lo formal del programa, por la idiosincrasia nuestra, nos obliga a inaugurar obras. Tenemos un bus que cuando le demos una vuelta en Quirón, quienes adhieren, será un fenómeno, como haber quedado un extra-terrés. Tenemos una huincha para el servicio de cada uno de ustedes cuando se queden en la carretera. tenemos una infraestructura renovada. En definitiva, estamos preparados para constituirnos en el centro de sabiduría y de enseñanza como así se nos llamó. pero aquí no hay gestión, aquí no hay creatividad, aquí no nació de nadie de nosotros los que hacemos en el Consejo Directivo estas ideas del bus, de la huincha, de la construcción y todo. son exigencias y aquí está nuestro testigo Leonor nos decía, son exigencias del reglamento y de la agencia de la ciudad de tránsito para el día de mañana autorizarnos para preparar alumnos de la licencia tipo D y E. A eso obedece este tipo de gestiones y nosotros tenemos que seguir a la mano. Gracias compañeros por su apertura. Y alguna autoridad quisiera que esté aquí del gobierno y vea en dónde está invertido el dinero y que a esa gente debemos apoyar y respaldar para darle los impuestos necesarios. D y E porque se merece el sindicato por ese esfuerzo y el sacrificio que ya es hora que la autoridad considere. De igual manera Patricio yo voy a pedir de que también a esta escuela les den la recuperación de puntos porque ya la próxima semana el ministro nos ofreció a las escuelas de la SUAE dar la oportunidad de recuperación de puntos para nuestros compañeros socios. Y hay una facilidad también Patricio de que los alumnos de esta misma escuela o de cualquiera de las escuelas que vayan a salir en este periodo con la licencia tipo C no necesariamente tengan que sacar la licencia sino con el título y la alta de grado pueda de ellos matricularse para hacer de ellas cualquiera de las dos licencias que requieran sea la D o la E porque la gestión es lo más importante para que los compañeros también tengan su ingreso para darles los festejos para darles los homenajes porque compañeros si no hay si no hay escuela no hay dinero y los sindicatos y los sindicatos cuando terminemos con las escuelas tendremos que cerrar y todos decirnos nos vamos porque ya no hay plata por eso que tenemos que mantener las escuelas tenemos que seguir trabajando con las escuelas y 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 Gracias. Gracias.